Bueno, Revelar las pupilas surge de un poema en sí. Es un poema que escribí hace unos cuantos años en un periodo de mudanzas. Es un poema que intenta guardar o coleccionar algunas de las luces que habitaban esa casa que había que dejar y una forma de guardarlos o de coleccionarlas o de conservarlas era ese poema que fue el que después compartimos con INE y a partir del cual INE construyó todas las imágenes que hacen a esta muestra. Busca de alguna manera cruzar tres lenguajes, poesía, papel y luz. Luisi es quien escribe este poema y es quien también me invita a poder, a través del collage, contar y revelar esas imágenes que guardamos, que coleccionamos, que recordamos y que nos vamos encontrando. Lo que se busca es generar y plantear este juego de luces y sombras en donde todo surge de esa poesía y, bueno, para mí el papel es como lo fundamental porque genera esa plasticidad y esas múltiples maneras de intervenirlo. Teníamos materiales, teníamos ganas, teníamos una idea y nos faltaba un poco como el barco al cual subirnos y un poco esta propuesta fue esa aventura. Porque busca hacer una muestra interactiva donde quien la visite pueda recorrer y también de alguna manera jugar, que es lo que yo siento que hago con el papel, el collage. También los invitamos a construir un poema colectivo a partir de que cada uno pueda revelar sus pupilas. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!